WTF, tenía 2 millones de suscriptores y ahora tiene 1 millón Kim, no es para alarmarte, pero que no eran 2 millones Yo supongo que se fueron porque ya no habrá más Hooking ¿Y acaso no eran 2 millones? Lazy de ahí se cuenta que Kim tenía 2 millones y ahora tiene 1 millón No jodas, se la desuscribieron 340.600 personas Acabo de verlo en una página ¡Hola, linduras! Un día más en mi canal, yo soy Kimbris Loesa y estoy muy contenta por tenerte aquí Linduras, y el día de hoy hablaremos de algo serio De algo que en verdad partió mi corazón Como muchos ya lo saben, Juan de Dios Pantoja y yo ya no grabaremos más videos Las razones pues ya las conocen Bueno, solo los que vieron el video que subió Juanito a su canal Donde explica detalladamente las razones de por qué no grabaremos más juntos Si alguno de ustedes no lo ha visto y lo quiere ver Se los dejaré al final de este video solamente para que le piquen y lo vean Pero en fin, linduras, no vengo a hablar de eso Vengo a hablar de algo más feo aún Así que esto será como una especie de story time O más bien de lamento time Es que en verdad, linduras, pasó algo que me dolió mucho Sé que muchos ya saben a qué me refiero por el título de este video Pero igual yo se los explicaré detalladamente y desde el principio Así que acompáñenme a ver esta triste historia Bueno, la tragedia comenzó el día que Juan publicó su video Este donde explica que ya no vamos a grabar juntos Yo ese día antes de que Juan publicara su video Estaba tan pero tan emocionada Porque mi canal tenía esta hermosa cifra de suscriptores O sea, ya nuestra familia tenía más de 2 millones de suscriptores Les juro que ese día cuando me di cuenta Brinqué en la cama de la emoción Estuve a punto de llorar O sea, estaba muy contenta Todo estaba bien en esos momentos Hasta que llegó la hora de que Juan publicara su video Pasó una hora y todo estaba bien Cuando de repente se me ocurre actualizar mi canal y... En verdad mi corazón casi se rompe Y me dolió porque estábamos en una cifra más Y de repente baja a un millón O sea, ¿cómo es posible? Actualicé más de mil veces pensando que a lo mejor vi mal Pero no, no vi mal Por desgracia estaba en lo correcto Lo primero que se me vino a la mente El video de Juan Se desuscribieron las personas Que quizás solo se suscribían por él Pero adivinen qué linduras No fue así Revisé mi contador de suscriptores en tiempo real Y todo estaba bien El contador seguía subiendo como de costumbre Digo, sí bajamos de vez en cuando Pero no tanto Siempre subimos más de lo que bajamos Además con todos esos miles de suscriptores que me bajaron El contador se vería así Como si fuera a explotar Si yo normalmente subo como 20 mil suscriptores diarios Y el contador siempre está subiendo así muy rápido Ahora no quiero ni imaginar Cómo se vería perder 340 mil suscriptores O sea Realmente eso se quitaron así en un instante El caso es que cuando pasó eso con el canal Yo no quise publicarlo para no alarmarlos Pero olvidé un poquito que somos una familia muy unida Y muchos de ustedes comenzaron a preocuparse Y publicar en mis diferentes redes sociales Que qué pasaba Incluso muchos de ustedes sacaron la conclusión esa De que fue porque ya no grabaré videos con Juan Es por eso que decidí hacer este video Porque se merecen que les explique Qué fue lo que sucedió Ya que ya investigué bien por qué pasó esto Oigan, por cierto Esto que pasó me hizo darme cuenta De que en verdad son súper lindos Y no me equivoqué al decirles todo el tiempo linduras Sus comentarios fueron tan bonitos Muchos ponían cosas como Muchos se fueron al canal de Kim Porque solo les importaba a Juan Pero a mí sí me importa a ella Yo me quedaré con Kimberly hasta el final A mí no me importa con quién haga videos Kimberly Yo las seguiré viendo Y muchas cosas de ese tipo Que en verdad me encantó leerlos Siempre me dan ánimos y muchas fuerzas Siempre los leo por la misma razón Pero bueno linduras La razón por esos suscriptores perdidos No fue por Juan De hecho nadie se desuscribió O bueno a lo mejor sí Pero no tantas personas Pero este problema fue del mismísimo YouTube Como ya se ha visto en varios casos YouTube elimina cuentas inactivas O sea cuentas que a veces uno crea Se suscribe y después olvida la contraseña Y ya pues como no pueden entrar a su cuenta YouTube elimina a esos suscriptores Lo malo de eso es que si después de un tiempo Recuperan su cuenta YouTube ya te desuscribió de mi canal De hecho a este caso le ha pasado a muchos youtubers Como el Rubius, Yuya De hecho vi que al más famoso de YouTube PewDiePie No sé cómo se pronuncia En una ocasión le quitó más de un millón de suscriptores ¡Un millón! Ay si me quité eso a mí me muero La verdad me muero Pero linduras aún no tengo respuestas muy concretas Por el equipo de YouTube Porque de hecho yo tengo muy pocos meses siendo youtuber Siete Y se me hace mucho como para que en siete meses Se inactiven 340 mil cuentas Yo siento que más bien esto fue una falla Pero igual me dolió Pero nada que una familia no pueda solucionar En estos momentos ya estamos de nuevo por llegar a 2 millones ¡Woo! Ya mejor festejo cuando lleguemos linduras Dale un bonito like a este video si ya eres parte de esta familia Y si ya estás suscrito Y mejor aún si eres de los que tienen las notificaciones activas En verdad esa es la parte más linda de estar suscrito Ya que de esa manera no te pierdes de ningún videíto Porque YouTube te avisa cada que lo subo Bueno siempre y cuando no falle Pero bueno linduras les agradezco todo el amor que me dan En verdad son personas muy especiales para mí Estoy completamente segura que la mejor decisión que he tomado en mi vida Es ser youtuber Ya que gracias a eso los tengo a ustedes Comenten de qué ciudad ven mis videos A lo mejor un día logre poder ir a conocerlos Síganme en todas mis redes sociales Se las dejaré al final de este video Y en la descripción tenemos que estar más en contacto Y bueno linduras pues esta fue mi explicación De por qué perdimos todos esos suscriptores Si ustedes tienen otra conclusión Comentenmela porque quiero estar checándolos Ha sido un placer tenerte por acá Dios me los bendiga mucho Les mando un beso Y nos vemos la próxima semana Si me extrañan antes Mándenme un mensaje por mi Instagram Adiós